El Ejército es el último garante de las leyes, y de la Constitución por lo que es muy importante la buena relación de éste con las principales instituciones del Estado. Es evidente que esta buena sintonía no existe con el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias. Todo lo contrario que con el jefe del Estado, el rey Felipe, que se esfuerza a diario para cuidar la buena relación entre militares y casa real, ante las salidas de tono constantes del marqués de Galapagar, su majestad el rey le ha enviado un claro mensaje, recordándole la importancia de un ejército y del lado de quien está, conmigo están los novios de la muerte. En este sentido, el monarca presidirá un importante e íntimo acto para conmemorar el Centenario de la Legión, que tendrá lugar en la base Álvarez de Sotomayor de Viator, en la provincia andaluza de Almería. El acto se celebrará siguiendo todas las medidas sanitarias y de seguridad recomendadas por el gobierno. Además contará con menos presencia militar de la habitual, sin embargo, estas limitaciones no han sido óbice para que el rey Felipe VI pueda asistir al mismo. Quiere honrar la unidad que fundó su bisbuelo, Alfonso XIII y que da nombre a la actua Brigada de la Legión.